Como una forma de acoger a esta nueva integrante, te tenemos otra opción. Acá hay varias chiquillas estupendas, mujeres todas con sus ex. Acá también tenemos un montón de mujeres con sus ex. Tú puedes elegir a una de ellas, la sentamos acá y tú eliges. ¿A quién vas a elegir? A Oriado. Ok, no le costó nada. Oriana al expulsor. Se va a sentar ahí la madre de cualquiera, pero yo no. O sea, no me va a sentar, yo me voy por la puerta grande. Por ahí no me va a poner y menos expulsada por una tía. O sea, no, si me expulsa, que me expulse Toni. Oriana, no, que por ahí se va la mamá de ella. Yo no me voy por ahí. Vamos, ¿esto qué es un cachondeo? No los conozco bien a los chicos. Exacto. Cuando ella está, Luis es como que me deja apartada. Y por el tema de no querer quedar sola o no querer sentirme incómoda, prefería que Luis esté. Aquí hay que cumplir las normas. ¡Ay, qué me abro yo! Bueno, ya vas a conocer a Oriana, vas a conocer su personalidad y vas a entender un poco este tipo de actitudes. Así es que anda y ponte junto a Luis. Queridos amigos, por favor, acompañen a su amiga Oriana y vayan al granero, que duerman bien y mañana conversamos. ¿Y el hijo de Pascual? También. Y recién dije que tenía razón y dice, ¿por qué Flavia? Te dije. Es una... Te jodes, Pascual, si las cosas no te salen como te da la gana. Te jodes. Te jodes. Hago lo que me sale de los huevos, porque para eso soy Oriana. Y ya está. No me subo en la p***, pues no me subo en la p***, así ya. No me subo en la p***.